Hola niños, ¿cómo están? Hoy en nuestra clase de música vamos a recordar los valores de nuestras figuras rítmicas. Recuerden que ustedes ya han llevado estos valores, incluso hemos podido ver vídeos de ejemplos y también nosotros hemos realizado cada valor de estas figuras rítmicas. Ahora vamos a recordarlas porque más adelante vamos a utilizar estos valores para comenzar a trabajar el compás dentro de la música. Entonces tenemos la redonda que vale 4 tiempos y también tenemos el silencio que es sombrerito abajo que vale 4 tiempos. Luego tenemos la blanca que vale 2 tiempos y tenemos el sombrerito hacia arriba que vale 2 tiempos. Luego tenemos la negra que vale un tiempo y también el silencio de un tiempo y recordemos nuestra nueva figura que es la corchea que vale medio tiempo, es decir, la mitad de la negra. Entonces ahora es nuestro turno de practicar y recordar estos valores.